¡Hola chicos! Hoy prepararemos un rico pie de fresa. Recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Empecemos! Para la masa del pie necesitaremos 6 yemas de huevo, media taza de azúcar blanca y después revolveremos. Añadiremos una cucharada de esencia de vainilla y mezclamos. Pasaremos a tamizar una cucharadita de sal y dos tazas y media de harina sin preparar. Y revolveremos con movimientos envolventes. Por último agregaremos los 160 gramos de mantequilla que deben estar a temperatura ambiente. Mezclaremos bien todo hasta que la masa no se pegue a nuestras manos. Y guardaremos nuestra masa en el refrigerador de 2 a 4 horas. Ahora para el dulce de fresas vamos a mezclar todos estos ingredientes. Ahora trabajaremos con nuestra masa, la dividimos en dos, una para la base del pie y la otra para el enrejado. Y con el calor de nuestras manos vamos a ir ablandando nuestra masa. Para ir ablandando nuestra masa vamos a jalarla de un borde y traerla al centro. Y así sucesivamente con los demás lados. Cuando nuestra masa esté más blanda pasaremos a amasarla con un rodillo. En un molde enmantequillado colocaremos nuestra masa extendida. Y con mucho cuidado vamos a ir acomodándola a nuestro molde. Y no se preocupen si de un lado sobra masa, solo sáquenla y pónganla en el lado que falta. Después de que hayan reposado nuestras fresas pasaremos a colarlas. Ahora colocaremos las fresas ya coladas en nuestro pie. Amasaremos la otra mitad de masa para hacer el enrejado. Con un cuchillo o con un cortador de pizzas vamos a hacer las tiras. Para el enrejado colocaremos tiras como pueden ver aquí en paralelo. A mi me gusta comenzar el enrejado a la mitad del pie porque así se me hace más fácil. Y voy a ir intercalando las tiras para que de esta manera quede como una rejilla. Cortamos lo que nos sobra y lo utilizamos para hacer más tiras. Y repetimos el proceso del enrejado en la otra mitad del pie. Y con la masa que nos ha sobrado vamos a hacer el borde del pie. Finalmente para darle un lindo color a nuestro pie mezclaremos una yema de huevo y una cucharada de crema de leche. Y pintaremos todo nuestro pie. Ahora si nuestro pie está listo para disfrutar. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó dale like y recuerda suscribirte y compartir. ¡Gracias!